de Jehová, Jehová comienza a tratar con Abacú y mientras trata con Abacú, cada vez que Abacú le hacía una pregunta Jehová le daba la contestación a Abacú mira, por eso se lo dio a Jeremía en Jeremía 33.3 cuando estaba en la cisterna Jeremía Dios comienza a tratar con Jeremía y le dice oye Jeremía, clama a mí, no hable con nadie clama a mí que yo te voy a responder Jeremía si tú te metes conmigo Iglesia, te dice Dios en esta tarde si tú no entiendes lo que el pastor está predicando si tú no entiendes lo que Dios te ha dicho a través del Espíritu de Dios en esta tarde, está confundido el enemigo ha sembrado cizaña en tu mente Dios te dice en esta tarde, clama a mí que yo te voy a responder yo te voy a dar la contestación yo te voy a revelar que es lo que está sucediendo pero Él dice en la palabra, clama a mí y yo te responderé ¿cuánto están conmigo en esta tarde? y voy a Abacú y cuando comenzó a cuestionar a Dios y ahí luego Él hace su propio resumen mira, aunque el enemigo esté ganando la batalla sobre el pueblo ahora aunque nos quiten todos los animales para alimentarnos aunque no haya batata y no haya ñame ¿cuánto adoran a Dios? oh mi alma te adora Dios mío aunque no haya, hay que tirar por diferentes denominaciones o diferentes culturas aunque no hayan pupusa en la cocina, cuánto adoran a Dios aunque no hayan taquitos de chile, cuánto adoran la gloria de Dios aunque no haya pan cubano y haya pernil aunque no haya nada de eso en la cena aunque me quede sin trabajo, me pase lo que pase se me rompa el carro, me quiten la casa se vaya mi esposa, se vaya mi esposo, se vayan los hijos aunque me pase lo que pase con todo yo vaya a seguir sirviendo a Jehová, mi alma te adora Dios mío cuando dice conmigo yo también, pastor yo también voy a seguir sirviendo a Jehová oh mi alma te adora Dios mío gracias Padre gracias Padre este mensaje yo lo voy a volver a ver muchas veces y lo voy a poner aquí en ayuno mientras estemos ayudando y cuando el amigo trate de presentar otra cosa por ahí mi alma te adora voy a poner el mensaje otra vez mi alma te adora y si lo tengo que predicar en otra ocasión lo predicaré aunque sé que no es lo mismo porque la unción es diferente cada día pero no le voy a dar cabida de enemigo yo sé en quien yo he expuesto mi fundamento y mi fundamento se llama Cristo la roca, la cabeza del ángulo lo que los edificadores vinieron a desechar ha venido a ser la perfecta roca del ángulo gloria, aleluya porque nosotros sin Dios no somos nada gloria a Dios pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios sigue siendo Dios Padre y Dios nunca te va a demandar a ti más de lo que tú puedas dar cuando Él demanda es porque Él sabe que tú puedes darlo cuando dicen amén por ahí aleluya Él no te va a decir que haga algo que tú no tengas la capacidad y si te manda Él te va a preparar para que tú lo puedas hacer ponte de ti iglesia y lo vamos a dejar hasta ahí gloria a Dios santo eres Señor fuego gloria a Dios eso es lo que yo quiero gloria Padre te doy gracias por tu palabra gloria a Dios la hemos predicado como tú nos la has dado Dios mío sin quitarle y sin añadirle Señor enseño a ponerle ese mensaje en práctica en el nombre de Jesús gloria a Dios amén 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 santo eres Señor si hay algún hermano desea la oración gloria a Dios santo eres Señor